Música Seguimos haciendo felices a las personas en todo el país Me emociono, cierto, pero agradezco, cierto, que este joven cruzó en mi casa Porque para una persona obrera y jubilada es imposible tener un cero kilómetro Y la cuota es exil, así que agradezco a Dios y a las empresas Y que Dios bendiga a las empresas y a los promotores para que sigan trabajando Plan Auto, cumplimos sueños